Bueno gente, acá estamos en un nuevo capítulo de Richie Pesca, estamos empezando el día, estamos en la Ernestina, acá está el micro que vino el amigo Marco, con toda su gente, así que bueno, vamos a empezar el capítulo nuevo de hoy, vamos a ver cómo nos va en la pesca, y le vamos a estar mostrando a medida que vaya pasando el día, estamos acá en el puente, ahí está el camping de Ernestina, allá abajo anda el amigo Marcos, y nosotros nos vamos por el final de todo allá atrás, que estábamos ahí con la camioneta y nos la hicieron sacar, así que bueno, lo vamos a estar mostrando a medida que vaya pasando el día, bueno, acá estamos arrancando el fueguito tempranito, rindiendo tranqui, la pesca viene media tranquila, allá está toda la banda, la Luca, Wilson, Marco, el viejo, el Tano, Nico, vamos viendo a ver si salen, vamos a ver si tenemos suerte, y les vamos a mostrar, esperemos, podemos mostrarle algo, una captura linda, bueno gente, bueno ahí viene el viejo con el primero, se escapó o viene, no viene, ahí viene el monchelito, mirá, mirá que es grande, Tano, para vos, mirá, ¡Anda acá! ¡Es para vos, we! Bueno, ahora lo vamos a devolver, acá llegamos, llegamos al arroyito que habíamos visto cuando veníamos, allá anda a Luca, vamos a probarle a las primeras Taro, a ver si tenemos suerte, y podemos sacar algo, quien dice, capaz que la pegamos en el lugarcito, está cortadito el arroyo, a aquel lado sigue también, se ve lindo para el ataru, vamos a probar, movimiento vamos a ver, vamos a intentar bajar y le vamos a estar mostrando ahí lo tenemos a Luca, desenredando el primer enredo del señuelo, ahí si no me caigo yo también al agua vamos a ver, vamos a ver vamos a ver así que se duele la cañita seguimos probando el del ataru, ahora cambiamos y le tiramos un aplop, ahí está, recién hubo saltos y eran ataru, se dio clarito, así vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver si tenemos que tener suerte, tiene que salir una aunque sea para iniciar la temporada así que bueno, vamos a seguir probando con la caña en la mano y le vamos a estar mostrando pero no le cuesta nada, pero no le cuesta nada parar hablar bien y decir, miren muchachos, disculpenme, pero no pueden, que hayan se pescar acá, esto es privado no, la camioneta no, que se acabó la camioneta pero hablas bien, que te hable bien no, seña, encima te doy seña ¿qué querés boludo? me haces así ¿bailes bien hecho? ¿eh? vos claro no, no, si son unos fenómenos boludo y decime a aquellos autos que están allá y todos están pescando esos autos, esta mañana que están ahí ¿están de este lado? no, están de este lado ¿están de este lado? ¿no ves la camioneta? la camioneta de aquel lado, no ahora sí esa camioneta porque allá hay un puente, te estoy diciendo que allá hay un puentecito que cruza ese lado ¿eh? ¿ahí está ahí? andate con la moto, hasta ahí va a ser que está el puente no importa ¿qué es el puente? ¿cáles? sí, sí, las camionetas las... ¡no! 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 ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! Y que traiga todo el pollo, así no se seca. Pero no hay mucho espacio. Sí, entre ahí. Decirle que lo acomode, que no sea... Apilalo. No, 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 no. Ya, que lo saque todo. Tengo calor, boludo, tengo una cancha bajo el pantalón. Yo me voy a tener una remerita a Mangalar y me ayude y no quiero sacar el duro porque está quemando. ¿No, no, 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 no. ¿En la morcilla? No, 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 te arriesgo. Comen tranquilos porque... Ahí había un pollo que lo dejé porque estaba en la línea. ¿Lo puedo apoyar acá? ¿Al tema? No hay problema o espero la tablita. En la tablita. Bueno, hay un pedazo de pollo que dejé ahí porque Nico le estaba haciendo RSP estaba parada corriendo. No puede ser. No puede ser. No, no, no. Hay estado de ahí. Bueno, ahí viene el viejo con el segundo, vamos a ver, hasta ahora el único, el viejo Bueno, vamos a devolverla, ahí estamos, o me caigo yo con teléfono y todo Bueno, acá salió un peje chiquito, cuando levanto la caña y venía a enganchar el peje, lo vamos a devolver por muy chiquitito A ver, si no nos caemos Estaba enganchado hace rato, se ve Ahí se va Ahí se lo asustamos, movemos con la caña No, hace mucho que estaba enganchado me parece Ahí está, ahí se fue, ahí se fue Seguimos Bueno, acá seguimos en Ernestina, allá está el camping Estábamos poniendo a Lucas para el otro lado, pero tuvo que venir a este lado me parece Lo va a comprar hinado, ahí viene ¿Y Wilson? ¿Y Wilson? Bueno, ahí viene Nico con otro, a ver qué viene Está empezando a activar me parece, a poquito va queriendo salir, se soltó Todo, todo porque le dije que me espere No me puteen Nico Bueno, acá seguimos Esperando Estamos probando con unas linitas de flote Para ver si podemos enganchar alguna carpita de flote Pero por el momento Viene re tranquilo todo Está lleno de gente Sacamos Dos bagres Unos pejes chiquititos que los devolvimos con el mojerrero Una carpita sacó el viejo Pero por el momento seguimos tranqui Demasiado tranqui No estamos teniendo suerte con la pesca Pero bueno, igual le intentamos mostrar todo Bueno gente, vamos finalizando el capítulo de hoy de Richie Pesca Estuvimos acá en Ernestina, la verdad estuvo flojo Le van a salir una carpita, dos bagresitos Unos pejes chiquitos que los devolvimos Y bueno, nos estamos yendo Estamos comprando una gaseosa Porque era un día buenísimo estuvo Pero no tuvimos la suerte que pensábamos tener Así que bueno gente, nos estamos viendo Con el próximo lugar de Richie Pesca Gracias por ver el video.